muy buena gente de youtube aquí j rekenazin comentando nuevo en play hoy os traigo doom de nuevo vamos a ver si ya vamos a la tercera misión no sé exactamente cómo ir a esto así que vamos al lío ya está cargando y bueno ahora vamos a ver cómo va esto no sé por qué no se me escucha la capturadora no graba el sonido creo no sé si me escucharéis bien o no pero bueno vamos al lío vale vámonos por aquí por allí tras ejecutar más diagnósticos en el traje de pretor activo parece que puedo hacer que tu arsenal mejore más rápido si mido tu efectividad en combate he añadido un rastreador al monitor de tu casco entrar en combate rastreador no te permitirá acceder a la sala de turbinas a menos que el nivel de amenaza demoníaca de la fundición baje no se pueden desactivar nuestros sistemas de seguridad perdón muerto muerto where vas tú o tú o tú son unas señores espabilados uy aquí hay muchas cosas Vale, vamos a coger primero Todo esto Esto Cogido Vida La tengo Vale Mira táctica Un promisible Pues este Comprar Micromisiles Es lo mejor Si señor Yo voy con mi pistolita Todo asilón Oye Oye Estos bicharracos ¿Por qué se están peleando Entre sí? Espérate Vamos primero para atrás Que quiero mirar a eso Oye Salen aquí varios puntos Oh my god Oh my god Oh my god Mira ese Ese va a ser un secreto Vale Vale Pues lo abrimos Acceso denegado Oh Acceso denegado Ostia Vaya bicha Tarragón Que me ve Que me ve Eso es un humano Tengo que caer Verdad Pero no lo voy a hacer Me da susto Caer Ahí arriba Yo no sé Cómo subir Pero bueno Denegado Vale Aquí denegado Vale Bloqueado ¿Está todo bloqueado O qué? Joder Vale Por aquí puedo bajar Hostia Que no puedo andar con Que no puedo andar con Muerte 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 Vale, perfecto A ver el mapa Armadura y abajo que hay Eso de abajo caes Bueno, vale, tengo que bajar Pero para abajo, así que Vale, un paso amarillo Perfecto Vale, vale Tienes que en casa Muero Que me muero Morte espectacular Pues no ves como mola La ermita, ¿sabes? Piga calambriazo Que huma más Vale, perfecto Ya tengo balas Vale Venga, sube Hermoso Uy Sube Ahí vas Vale Vale Esto no es por donde yo he entrado Vale Vale, pero por aquí Para adelante Si continúo por ahí Llegaré, vale Míralo Míralo Que está ahí Tengo que entrar por aquí Vale Perfecto Vale Vale Hostia Me ha asustado Muérete Vale Vale Debería de ir todo el rato Con la escopeta Vale Vale Estoy ahí Tengo que romper Eso Vale Perfecto Ay, que se me ha cerrado la puerta Me he quedado aquí Me he quedado aquí trancado Vale 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 Me he quedado aquí trancado Ya va Cheris Que eres el Cheris Muerto Uno O menos Vale Ahora por aquí Vamos a ver Que hay Vale Hay un barranquito Muy bonito Vale Por ahí me muero Así que Nada Bueno Pues por aquí Siempre que lo rompo Siempre me salen mal Vale Perfecto 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 Y este es nuevo Entre ellos Se están matando Se están matando a mi Imagínate Vale Vale Voy a ir para allá Vale Porque aquí hay Y me viene Y me viene Y esto está aquí Que es el sofá Bueno Vale He destruido un punto La puerta se me acaba de abrir A ver A ver Aquí hay algo Vale Yo estoy aquí Ahora mismo no hay nada Oye Ahí arriba Como llega Vale Necesito muchas cosas Como por ejemplo La armadurita Esa que viste A ver Pero para entrar A esta puerta Tengo que bajar Por ahí Mucho lío Te veo yo Por aquí Vale Vale De aquí Como puedo Entrar por ahí Creo que tengo que subir Por aquí arriba Uff Estoy hecho un lío Vale Tengo que Retroceder Este gameplay Si sale muy largo Vale Lo cortaré en dos Para que no se os haga Muy Aburrido ¿Por dónde he entrado yo? Vale Vale Por aquí es por donde he entrado ¿Verdad? Sí Vale ¿En serio? Oh my god Vale Pero yo tengo el pase Amarillo No El rojo Vale Yo antes tiro por ahí Por ahora por aquí Por aquí he ido antes Por aquí he ido antes Joder Joder tío ¿Todos denegados o qué? Uy que me quemo Me muero Hostia Ah pues guay Oh La armadura No digas que he llegado Donde yo quería llegar Ole Ole Voy a echarle Pues no está mal Soy un pro Vale Más munición Y ahora aquí ¿A dónde me voy? Pues me he quedado Ah vale Para allá Vale Pues me he quedado bloqueado Me he quedado Ah Cierra por aquí Vale Vamos a probarlo de nuevo Eso lo debería de mover para allá Pero como Pues me he quedado bloqueado Porque allá arriba no llego Ah, vale, vale, vale Me he quedado bloqueado por unos segunditos Y aquí hay otra armadura O algo raro ¿En serio? Vale Mucha vidita veo yo aquí ¿Este cuál es? ¿El rojo? Hostia Sí, el rojo Hostia Que me ha asustado, primo Vale, perfecto Acceso concedido Fuga de gas Detenida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!